Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo video con Viajes Romano y ahora estamos aquí en Zipolite, Oaxaca y vamos a conocer este gran hotel solamente para adultos, una playa nudista, acompáñenme El hotel está ubicado en la avenida Roca Blanca 70904 San Pedro, Oaxaca en la playa principal de Zipolite El hotel es una temática muy hipster, muy pues de cabañitas, muy tranquilo la verdad viajeros este lugar está muy 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 tranquilo y pues entrando aquí está el estacionamiento que ya viene incluido dentro de su tarifa el estacionamiento es pequeño pero pues con sus 25 habitaciones basta el estacionamiento la verdad está adecuado al número de habitaciones que tiene el hotel NUT y pues la entrada es a las 3 de la tarde y el check out es a las 12 de la tarde el hotel no maneja ningún plan de alimentos, es solamente hospedaje y pues estamos aquí en recepción viajeros esta es la pequeña recepción, al lado están los sanitarios públicos y pues al momento de hacer el check in te dan esta pulsera como les comento el hotel es solamente para adultos y esta playa se simboliza mucho pues de que es nudista viajeros entonces aquí yo pues les recomiendo como tener esa mente abierta verlo normal porque si en general en la playa y en el hotel pues hay gente desnuda nosotros en auto del aeropuerto de Oaxaca nos hicimos aproximadamente como una hora viajeros en auto aquí yo les recomiendo si van a reservar con viaje romano normalmente pues cotizamos lo que es el hospedaje y los vuelos pero ya si quieren algún traslado del aeropuerto a Zipolite pues ya sería un poco privado pero también trabajamos lo que es el traslado o igual si ustedes van a rentar auto pues que mejor el costo de nuestra habitación fue de 1800 pesos por 3 personas en una habitación o sea el total fueron 3600 ya que nos quedamos 3 días 2 noches en el hotel y nuestra habitación fue un estándar vista a la alberca y nos tocó en el primer piso es planta baja y primer piso y pues a la llegada está nuestra hamaca nuestra mesita para ahí pues poder convivir la mesita y la entrada es con una llave normal aquí no es nada eléctrica y nos tocó esta cama matrimonial o es más bien como una queen yo la vi más grande que una matrimonial es una habitación queen nuestras dos toallitas nuestro ventilador y atrás está lo que es el sanitario está lo que es el tocador la regadera que bueno la verdad a mi nos bañamos con agua tibia no nos tocó agua calientita el jabón el shampoo y el excusado la habitación es muy sencilla viajeros pero la verdad pues está confortable y pues aquí está su pequeño roperito con sus ganchos aquí también les recomiendo llevar repelentes viajeros porque hay muchos mosquitos y pues incluye tus dos botellas de agua esta canacita para la propina de la camarista y la verdad pues la habitación como les digo es muy ad hoc al estilo de cipolite también hay ya unas habitaciones vista al mar que bueno el costo es un poquito más elevado y ya en la tarde un poquito más tarde nos llevaron este camastro porque como éramos tres personas pues aquí cabían nada más tres que máximo entran tres personas en una habitación viajeros y pues este es un poco del reglamento recuerden que viaje romano trabaja con este hotel entonces si gustan alguna cotización con gusto le podemos cotizar y viajeros pues comimos aquí en el restaurante la verdad muy rico nosotros nos pidimos estos tacos de arrachera muy muy ricos el costo fue de $210 aproximadamente el platillo la hamburguesa $150 la pasta igual como $180 y las bebidas están entre la cerveza $50 y los cocteles entre $150 pesos la verdad la comida estaba muy muy rica pero ese es el costo aproximado pues que ustedes contemplen el restaurante NUT porque este ya es costo extra de su habitación que si me dicen si los platillos valen la pena la verdad vale mucho la pena están muy muy ricos y la verdad aquí para estar un rato muy muy padre y también me dijeron les voy a enseñar y recomendar algunos lugarcitos que hacer que comer que beber y ya en la noche fuimos a este barcito que está igualmente en la playa está como a unos 15-10 minutos caminando en la misma playa se llama El Bicho y aquí dan unos gin tonics muy muy ricos yo me pedí de frutos rojos la verdad los preparan muy ricos había de pepino había una gran variedad y la verdad muy muy ricos y son así en columpios la verdad te la pasas muy cómodo aquí el costo está entre los $120 y $150 pesos también venden bebidas pues como cerveza venden una gran variedad de bebidas preparadas y la verdad para unas bonitas fotos este bar ya que tiene los columpios la verdad muy muy bien y lo recomiendo mucho igual si están cerca por aquí y ven así el letrero del bicho tómense una bebida muy refrescante y recuerden viajeros que Viaje Romano trabaja con toda la área de Huatulco y también toda la área de Puerto Escondido trabajamos lo que son vuelos, hospedaje, tours y traslados trabajamos también con todos los hoteles con alimentos sin alimentos y con desayuno y recuerden que para poder cotizar requiero lo que es número de personas fechas que servicios requieren ya sea viajes nacionales e internacionales y pues ya el día siguiente fuimos a una playa muy famosa llamada Playa del Amor tienes que subir estas escaleras aquí no hay como que muchos restaurantes así que si puedes llevar tus propias bebidas tu botana pues que mejor si hay como un restaurante bar que igual aquí es lo que te rentan lo que es la sombrilla y las sillas que nos la rentaron en 200 pesos y pues aparte ya si venden ellos bebidas pues venden más que nada ellos cerveza y pues fruta así picadita y pues aquí es una playa muy chiquita vean pero también la gente está desnuda entonces pues son playas nudistas viajeros y más que aquí pues vi más parejas estuvimos aquí un par de horas y pues después nos fuimos a otra playa muy famosa llamada El Panteón está localizada a unos 500 metros de la bahía de Puerto Ángel y pues sí aquí hay más comercio hay más restaurantes hay lanchitas de hecho de aquí salen algunos tours y la verdad la playita está muy bonita la sentí más tranquila que la otra y pues aquí comimos viajeros aquí comimos la famosa piña rellena de mariscos que es muy típico en toda la zona de Huatulco y también puede llegar a ser en Puerto Escondido que también trabajamos con esta playa y también se pidieron un empapelado la piña rellena nos costó 480 pesos pero esta la pedimos para dos personas porque si era bastante también es un club de sándwich 90 pesos el empapelado 150 yo creo que los costos muy accesibles aquí nada nada caro se me hizo en toda la área de Cipolite y pues regresando al hotel esta es la alberca principal viajeros está templadita estas son todas las cabañas también hay camastros y también el internet de viajeros el internet ya viene también incluido y la verdad por ser una zona un poco pues aislada el internet me dio muy muy bien pero no tengo ninguna queja del internet el hotel cuenta con un cajero pero este tipo de cajeros pues cobran una comisión yo les recomiendo llevar pues efectivo viajeros porque si igual yo no vi bancos si hay cajeros como tipo de estos pero cobran comisión por retiro de efectivo y esta es parte del restaurante viajeros aquí está el bar y pues las mesas donde atienden los clientes y siempre hay como música en vivo esta vez hubo un saxofonista en las noches nos tocó música en vivo de música salsa y esta es otra alberca viajeros y pues así se ve viajeros el atardecer la verdad es un lugar muy tranquilo la verdad muy relajante la verdad recomiendo mucho este bello lugar porque vale mucho mucho la pena y así se ve de lejos viajeros el hotel junto con sus camastros sus mesitas ahí está la alberca frente al mar estas habitaciones son vista al mar y esta es la parte para enjuagarte tus pies la mangue esta manguera y también hay una regadera y también los sanitarios públicos a un lado el hotel en general pues es pequeño viajeros pero la verdad está muy bonito muy confortable este es el área de spa que también es de masajes con un costo extra pero la verdad me gustó mucho mucho el hotel la temática muy muy bonita y también algo que deben de hacer viajeros es caminar por las noches puedes salir a recorrer el lado y escuchar música urbana en vivo hay muchos restaurantes también aquí hay una gran variedad de hoteles más sencillitos venden artesanías venden todo tipo de recuerditos aquí la verdad puedes comer muy muy delicioso y un poquito más económico estos se ponen desde la noche a partir como de las 6 7 de la noche hasta las 11 12 de la noche depende aquí mucho la temporada y pues también no me podía ir sin comerme mi famosa tlayuda de Oaxaca vean que delicia nos pedimos de carne con chorizo la verdad una delicia aquí les dejo el comedor se llama comedor lady muy muy rico aquí se come las mejores tlayudas la verdad me supo deliciosa aquí les dejo los precios la verdad como les digo no me hizo no se me hizo nada caro esta zona la verdad muy muy económico es esta zona de viajeros y si se quieren venir a tatuar viajeros en este mismo adoquín se llama este negocio el lobo es un amigo de mis familiares que también se han tatuado aquí y la verdad los tatuajes están muy padres el chico es muy profesional y se llama el lobo bueno viajeros nos despedimos con esta bonita vista de las cabañas nude en cipolite y pues espero que les haya gustado mucho el video recuerden que Viajer Romano cotiza estos hoteles en cipolite ahorita nos vamos para Huatulco vamos a conocer un hotel todo incluido uno de los mejores de Huatulco y pues acompáñenme y nos vemos muy pronto en otro video recuerden de suscribirse darle like aquí les dejo mis redes sociales y nos vemos muy pronto en otro video viajeros adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.